Sábado 14 de mayo, llega el evento de SCA más esperado a Querétaro, Plaza de Toro Santa María. Pepsi SCA Fest 2016, presentando... ¡Maldita vecindad! ¡Inspector! ¡Y los victorios! Las puertas se abren desde las 6 de la tarde, habilitado para todas las edades. Pepsi SCA Fest 2016, lo vamos a llenar. Venta de boletos en Multipass. ¡Maldita vecindad!